Actualmente ya hace un mes se dispuso que se dé cumplimiento estricto a la atención a estos barrios. Ese fue el conflicto que nació, pues ciertos distribuidores cubrían ciertos barrios y había otros distribuidores que quizás no cumplían toda su actividad como tenía que hacer. Entonces quedaron vacíos y ahí fue quizás donde saltaron ciertas novedades. Ahora bien, lo que nosotros ya hemos venido realizando una actividad de hace ya unas tres semanas acompañando a cada uno de los distribuidores en sus recorridos y verificando justamente cuáles son las novedades. Nos hemos encontrado que han habido vacíos en ciertos barrios. Sin embargo, más no es un desabastecimiento, un mal llamado desabastecimiento, sino es una falta de coordinación entre cada uno de los distribuidores y así mismo una falta de conocimiento de la ciudadanía a qué barrios tienen que ellos dirigiesen. Claro, eso aproximadamente hace más de un mes se trabajó con los distribuidores y se les indicó que se tienen que trabajar cumpliendo realmente los barrios. Entonces ahí fue donde salieron esas alarmas, pero básicamente eso actualmente está cubierto. Es importante, yo pido más bien a la comunidad que socialicen, que se informen con los distribuidores. En cada centro de distribución están pegados los barrios a los cuales ellos pertenecen, a los cuales ellos van a abastecer los días. Entonces es un trabajo que compromete a toda la comunidad. Se han pegado en cada centro de distribución los listados, asimismo en cada vehículo, números telefónicos de nuestras agencias, etc. Entonces está sumamente claro el tema para que no haya ningún tipo de conflicto. Lo importante es que la gente, recalco nuevamente, se trate nuevamente de culturizar, acoplarse a esta nueva metodología para venir trabajando de manera correcta. Es importante mencionar que aquí en el cantón de Guayas, Guayas, de Guaquillas, perdón, de Guaquillas, tiene, estaba asesido y tiene la cantidad de cilindros para cubrir la demanda de acuerdo a los habitantes de aquí de este cantón. Bueno, como ya le comento, los distribuidores están socializando este tema. Yo he venido aquí a los medios de comunicación, así mismo para ponerles en conocimiento, y más luego les voy a pasar el listado de los barrios por cada distribuidor. Y bueno, les quería comentar así mismo el tema de tarjetas inteligentes que ustedes son habitantes de aquí de este cantón. Pues este sistema se va a fortalecer. Pues nos hemos dado cuenta que quizás existe cierta falencia porque sabemos que es un sistema tecnológico y no es 100% de este. Conflá, cualquier equipo tecnológico sabemos que puede tener su error, su falencia. Entonces nosotros ya estamos trabajando, y eso como agencia de regulación y control hidrocarburígono, estamos trabajando para fortalecer estos sistemas. Y ya se ha venido trabajando ya hace bastantes años, es una metodología de los distribuidores, están prestos a colaborar, existen números telefónicos de cada uno de los distribuidores, los usuarios les pueden llamar, o sea, es una tensión totalmente diferente. Carlos Herrades, permítame, por favor. En una versión periodística anterior, usted supo manifestar que el cilindro de gas en bodega tiene un costo de 2 dólares. Ahora escucho que es 1.60. Un poquito para aclarar a la comunidad. ¿2 dólares o 1.60 en bodega? Ya, el precio de acuerdo al decreto ejecutivo y de acuerdo al marco legal, el precio oficial es de 1.60. Nosotros como agencia de regulación hidrocarburígono, lo que hacemos es verar por qué se da ese cumplimiento de acuerdo a la normativa actual legal. Gracias.